Sí, gracias por su atención y converso con Edilíctor Hernández Cruz, director de la empresa mayorista de productos alimenticios en Cienfuegos. Edilí, gracias por acompañarnos y cuando se impone una pregunta, ¿qué situación tenemos en el territorio con la distribución del arroz en la canasta fácil? En el caso del producto de arroz de la canasta familiar nomada del mes de junio, todos conocemos que aperturó el día primero. En esta apertura se garantizó 3 libras de arroz per cápita por consumidor a partir de la entrega del buque a la provincia. En este minuto, desde las 8 de la mañana, se está operando el buque Mariana. Este buque trae la garantía de las 4 libras pendientes que tenemos para la población. Esto va a ser una entrega de forma inmediata. En el día de hoy, en el turno de las 3 de la tarde, el buque comienza a operar y todos los municipios van a comenzar a recibir arroz desde el punto de vista mayorista. Y de forma inmediata, vamos a comenzar a desconcentrar estas 4 libras de arroz a toda la red del comercio. Sabemos que en este minuto también estamos afectados por una vaguada la cual pudiera estar limitando en alguna medida la desconcentración hacia las bodegas y la desconcentración del barco hacia las mayoristas. No obstante, mientras que el tiempo lo permita, la actividad mayorista va a estar trabajando 24 horas para la desconcentración de estas 4 libras de arroz y de esta forma garantizar las 7 libras del mes de junio. Para tranquilidad y garantía, este barco también trae las 7 libras de arroz del mes de julio y todo el arroz del consumo social de ambos meses. Es decir que no hay ninguna dificultad para poder arribar las 2.000 libras toneladas por aquí por el puerto de Cienfuegos que nos corresponde a los Cienfuegueros y lo haremos en el menor tiempo posible. Usted hacía referencia precisamente a esta situación meteorológica que debe ocurrir todo este fin de semana o lo que resta de semana acá en Cienfuegos. ¿Está garantizada la protección de este producto? Sí, como no, el tiempo según los partes meteorológicas debe estar deteriorándose a partir del día 7 sobre las 2 de la tarde. No obstante, los almacenes nuestros cuentan con todas las condiciones para el tape y conservación de estos productos, nosotros el arroz, el azúcar, los granos, nosotros tenemos todas las condiciones creadas y en los puertos la operación se hace hasta que el tiempo lo permita y hay seguridad y garantía en ambos recintos, tanto en el puerto como en los almacenes. Y lo que incitamos a que la población saque en el menor tiempo posible los productos de la bodea, donde mejor se conservarían serían en la casa. Edi, hay otra situación también que viene afectando a la familia Cienfuegos y son, digamos que los retrasos en la distribución del café y de la compota para los niños, muy a pesar de haberse dicho en una emisión estrenar de nuestros noticieros de la Revisión Nacional, de que había garantía de la producción de esta compota y que no iba a faltar a los niños. Sin embargo, hay un retraso en la distribución del café, insisto, de la compota, también del aceite, que en ese sentido usted nos puede explicar. Bien, te lo voy a explicar por producto. En el caso del café, ciertamente hay un atraso en la producción de este producto. Tenemos atrasado la entrega del café del mes de mayo. Y bueno, a su vez ya se atrasaría la del mes de junio. Esto está afectado fundamentalmente por la falta de materia prima. Nosotros somos en este caso los mayoristas, los productores, hacen todo el esfuerzo en acopiar la materia prima y una vez que este producto llegue a la red mayorista, lo distribuimos de forma inmediata. Este producto no espera, se preparan todas las condiciones con la base de carga, como en otro momento, en este año se ha hecho. Y estamos en condiciones de una vez que llegue a la mayorista, entregarlo de forma inmediata, el del mes de mayo. En el caso de la compota, ya se han garantizado dos vueltas en el año. Dejar claro que la compota es un producto que se entrega per cápita a 10 vueltas en el año. Para los niños de la zona urbana y para los niños de la zona rural. Ya hemos entregado dos vueltas. En este minuto contamos con la tercera vuelta que se entrega de forma inmediata también a la población. Y ya la fábrica que nos garantiza este producto ha dado fe de que tiene la materia prima para que en las restantes vueltas del año haya estabilidad. ¿Quiere esto decir, Edi? Disculpe que yo le interrumpa. ¿Quiere esto decir que no hay tan inestabilidad? O sea, la garantía debe ser las 10 vueltas estas que ustedes hacen de referencia que pueden ser en cualquier momento del año. El compromiso se cumple y se entregan las 10 vueltas per cápita, que son las normas. Puede que se haya corrido en el primer semestre del año, en vez de un mes o dos, y en el segundo semestre las haríamos todos los meses. Y esto garantiza las 10 vueltas. Este es un producto que se lleva a control en cada una de las bodegas, con la oficoda, y los propios clientes son el principal evaluador de lo que nosotros entregamos. En el caso del aceite, es un producto también que ha sufrido algún corrimiento. Todos conocemos que en el mes de mayo se pudo garantizar el 50% de este producto. En horas se está decidiendo la entrega del otro 50% para poder complementar el aceite del mes de mayo. Y según los arribos, en el mes de junio, si las condiciones nos permiten, llega oportunamente a la provincia e entregaremos también el del mes de junio. Decirle que, bueno, se ha logrado garantizar el consumo social para algunas producciones, fundamentalmente del pan, y en los hospitales, las escuelas, los sistemas de atención a las familias, se ha logrado también garantizar el aceite para poder elaborar tan importante alimento al consumo social, que también es nuestra misión entregarle este producto. ¿Alguna otra afectación en cuanto a los productos de la canasta básica normal? Se especula en la calle, digamos, de esta forma, que han disminuido las cantidades de azúcar, o que no está garantizada el azúcar. ¿Es cierto que me puede decir usted al respecto? La provincia de Cienfuegos es una provincia que, gracias al esfuerzo de los minaceros, logró cumplir el plan de azúcar. En la provincia hay estabilidad con el azúcar, tenemos garantía del azúcar. En este mes se está dando la cápita y la política aprobada por el país. Tres libras de azúcar crudo y una libra de azúcar refino. No hay ninguna situación. Aprovecho en el producto grano, chícharo, que es el producto que se entrega controlado, liberado. Hay garantía en la provincia. En el producto frijol, se está entregando de forma inmediata la 10 onzas del mes de mayo. Y se espera, bueno, la definición por el país de que se va a garantizar para el mes de junio. Pero en la mesa del cubano Cienfuegos hoy, se garantizan 10 onzas de frijol. En el producto sal, se ha venido cumpliendo los ciclos. En el mes de mayo y junio se está entregando la tercera vuelta del segundo ciclo. Y para el mes de junio, después de la primera quincena, garantizaremos la primera vuelta del tercer ciclo. Es decir, que hay estabilidad. Otro producto que Cienfuegos lo ha cogido muy bien es el cigarro, que desde hace ya más de seis meses se entrega, o un año, disculpe, de forma controlada, liberada. La provincia garantiza las cuatro cajetillas per cápita para mayores de 18 años. Y el tabaco, este producto se entrega en toda la red sin problema ninguno. Y desde el mes de junio ya lo tenemos. Comienza a entregarse. Es decir, que hay en el resto de los productos que en la canasta hoy se comercializan, que en el consumo social, estabilidad. Repito, no hay ninguna otra situación que no sea la que yo les he comentado. Quizás esta pregunta se salga de su área de competencias, pero ¿puede la provincia, digamos, en una situación de escasez, de dificultad, de retrasos en el país, ¿puede la provincia, con sus recursos, resolver una situación de este tipo? ¿Digamos que se retrasa la entrada de un producto, o sea, que pueda existir en almacenes? ¿O sea, la provincia puede tener solución? No. Las decisiones son a nivel de orden, a nivel del ministerio. Lo que sí estamos en condiciones de, una vez que se toma la decisión, cumplirla de inmediato. El Consejo de Gobierno, los municipios, todo el transporte que existe en la base de carga, en la base especializada en carga, se pone en función de la comercialización de la gran familia normal y del consumo social. Boca, Eri, muchas gracias por la información que usted nos ha brindado y a usted, por supuesto, gracias por su compañía. Gracias. Gracias.